Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Bueno, soy el profesor Mareo, encargado del área personal social. Yo sé que, digamos, hemos avanzado mucho, debido a que ha habido filiados, pero todo eso está en la programación, ¿no? Entonces, tú no te preocupes, más bien preocúpate, porque tú sabes que si avanzamos más, va a estar un poco cargadito tu examen, ¿no? Entonces, a ver, señores, me gustaría que usted, ojalá que usted también esté viendo el video con tu hijo, y recordarle que las clases virtuales, según el ministro de Educación, sí van, ¿no? De repente puede ser algo, digamos, un tanto incómodo para usted, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad que se va a llevar sí o sí, ¿no? Hoy día estuve conversando con los profesores del Estado, ¿ya? Y me informaron que ellos trabajan, les mandan a los chicos las clases impresas, y los chicos resuelven, ¿no? Y cualquiera duda les mandan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un libro por eso, y no podemos hacer eso, ¿no? En el libro está todo impreso, las actividades. Y tú puedes ver tu libro, si puedes observar tu libro en el área personal, social, hay varias actividades para rellenar, ¿no? Entonces, por eso, algunas clases, ¿qué es lo que yo he hecho, no? Yo he escaneado el libro, ¿ya? Y les he puesto como ejemplo para llenarlo, ¿no? Porque supuestamente ese libro se desarrolla en clases, ¿no? Pero lamentablemente no podemos por el distanciamiento. Y, bueno, estamos buscando una manera, bueno, yo prácticamente he jugado una manera de cómo acortar esa brecha, ¿no? Entonces, obviamente que eso va a llevar tiempo. Recuerden que, digamos, no todos manejamos las tecnologías, ¿no? Y aquellos que las manejamos, de repente, falta recursos, porque a veces he tenido problemas de que algunas mamitas no tienen internet, o, y no pueden estar mandando la tarea, porque la tarea se manda, se toma una foto y se manda al Face, ¿no? Se manda con el nombre y apellido, ¿no? Entonces, algunos se les sacaba sus megas y me llamaban, ¿no, profesor? No pude mandarle porque no había para recargar, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay inconvenientes, ¿no? Pero no se les está exigiendo, digamos, que presenten automáticamente ya, ¿no? Hay unos padres que ya me han entregado las tareas el día lunes, ¿no? Pero yo no les pedí que me entregaran, ¿no? Que quede eso bien claro, ¿no? En el caso de primaria, las tareas se entregan el día viernes, ¿no? Entonces, han tenido toda una semana, ¿no? Si en el caso no pudieran, tuvieran problemas, la comunicación es muy importante, ¿no? Es muy importante la comunicación y ustedes pueden, no sé, mandar un mensaje, obviamente identificándose, el caso de, soy papá de tal, tengo problemas, ¿no? A veces, porque algunos papás me han dicho, mi internet se va y a veces viene, ¿no? Entonces, siempre hay esos problemas, ¿no? Entonces, diálogo, papá de familia, ¿no? Conversar, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer una actividad, ¿ya? Nos toca hacer el tema de mi historia personal, ¿no? Entonces, es un tema bonito, no es tan complicado, ¿no? Y lo voy a explicar en diapositivas, ¿ya? Más que todo, la importancia de conocer la historia personal, ¿no? Entonces, yo quiero que estés ahí cerca a tu hijo y cuando veas esa parte, ¿ya? Obviamente que yo le voy a explicar y si el niño tiene algunas preguntas, digamos, si me das esa mano y le explicas a tu hijo o si no, que él me escriba en los comentarios, ¿no? Recuerda que tiene que poner la asistencia, ¿no? Cuando vea el video tiene que escribir su nombre en la parte de abajo para yo así saber si están presentes en la asistencia, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decirles, sino que, digamos, tengan paciencia y comprensión. Yo sé que de repente algunos de ustedes están estresados ya que no podemos salir, pero todo va a pasar, ¿no? Los malos tiempos se dan por algo, ¿no? Entonces, esperemos, este es un momento para reflexionar todos juntos, para llevarnos mejor, ¿no? Entonces, espero que les guste el tema. Cualquier duda que tengan sus hijos, traten de explicarles o si no, me lo dejan en los comentarios, ¿no? Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias y empezamos con el video. Que estén viendo este video, ¿no? Hoy día, digamos que vamos a ver un tema muy bonito, ¿ya? Esperamos su comprensión y su atención, más que todo, para que puedan entender, ¿no? Yo les voy a indicar, repito, yo les voy a indicar qué es lo que van a copiar. No tienen que copiar todo el contenido, ¿ya? Porque este tema está en su libro. Bueno, vamos allá. El tema, como puedes ver aquí, lo voy a colocar en la parte de arriba. Color amarillito, amarillo brillante, letra grande. Mi historia personal. Ahora, obviamente que no es mi historia, ¿no? Es su historia de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, como toda historia, empieza cuando tus padres se conocen, ¿no? Más o menos si tu papá o tu mamá está viendo el video contigo, ¿ya? Haz una pausa y pregúntale, mamá, ¿cómo se conocieron ustedes, no? Que te cuente su historia, ¿no? Pero, ojo, pregúntale a tu papá y luego pregúntale a tu mamá. Para ver, a 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 ver, las dos versiones, ¿no? Entonces, es interesante, ¿sí? Ya, ambos tienen diferentes puntos de vista, entonces, de repente, el otro no se acuerda, ¿no? Vamos con la siguiente imagen, ¿no? Luego, tenemos acá el día de mi nacimiento. ¿A cuánto nací? ¿A qué? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿No? Bueno, acá he puesto una niña y un niño porque... Bueno, ¿no? Acá es la fecha de nacimiento, ¿no? En este caso, un ejemplo, te voy a poner la fecha de mi nacimiento. 15 de noviembre 1900, papá. Ahí está. La fecha de mi cumpleaños, ¿no? Obviamente que tú también debes saber cuál es la fecha de tu cumpleaños. Si no lo sabes, pregúntale a tu papá o a tu mamá también, ¿no? Vamos al siguiente. Acá. Mis primeros años, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros años? Este es un ejemplo, ¿ah? No, no, no quiero que pienses de que... Tú lo vas a hacer. No, esto no se copia. Esto de este es un ejemplo nada más. ¿Ya? Dice ahí, mis primeros años. Aprendí a gatear, ¿ya? En este caso, en esta imagen, este niño que ves aquí, este bebé que está acá, aprendió a gatear a los nueve meses. Entonces, pregúntale a tus padres a cuántos meses aprendiste a gatear, ¿no? ¿Cuántos meses? ¿Será nueve meses? ¿Al año y medio? ¿O al año y un mes? ¿O a los ocho meses de repente, no? ¿Quién sabe? Luego, el siguiente es... ¿A qué año empezaste a caminar, no? Al año, al año y medio, o a los dos años. ¿Quién sabe, no? Degúntale también a tu mamá o a tu papá, ¿no? Luego, de ahí en adelante, todos mis cumpleaños los celebré a lo grande, ¿no? ¿Cómo celebraste tu primer cumpleaños, no? ¿Cómo se fue, no? Luego, tenemos aquí... Tus juguetes, ¿no? Tus primeros juguetes. Tus primeros regalos, ¿no? Luego, aquí tenemos... Con mucho amor, ¿no? ¿Ya? Acá lo voy a poner un minutito. Mis primeros pegados, ¿no? ¿Qué te regalaron primero? No sé si te acordarás. Acá también puedes agregar... ¿Cuál fue mi primera... Mi primera palabra? Le puedes preguntar a tu papá también... ¿Cuál fue tu primera palabra cuando... Cuando eras pequeño, ¿no? ¿De qué dijiste mamá, papá, mamá, papá? ¿No? Pregúntale, pregúntale. Aprovecha. Aprovecha este tema para saber tu... Tu pasado, ¿no? Ya vamos a pasar a la siguiente cuestión, ¿no? Luego. Los años. Van a pasar los años. Tienes que crecer, caballeros. La ley de la vida. Tenemos aquí... Años en la escuela, ¿no? ¿A qué edad fuiste a la escuela? ¿A los seis años? ¿A los cinco añitos? ¿No? ¿A los tres años? Porque acuérdate que hay inicial, primaria, ¿no? Luego dice... En esos años estudié y me esforcé mucho. ¿Te esfuerzas mucho en tus estudios? Sí, ¿no? Bueno, eso depende de ti. Es tu historia. Pero en la escuela, no todo es trabajo, ¿no? ¿Y por qué no todo es trabajo, no? Porque también existe el recreo. El recreo para jugar. Para conversar con tus amigos, tus amigas, ¿no? Eso también es parte de tu vida. Es parte de crecer también, ¿no? También aprendes a hacer amigos. En el colegio se aprende a hacer amigos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio hace mucho tiempo, ¿no? No me gustaba hacer amigos, ¿no? Estaba bien calladito, bien tranquilo, ¿no? Hacer amigos, a jugar, bailar. Y hacer muchas otras cosas, ¿no? Que eso depende de ti. Es tu historia. Y ahora dice acá. Ahora, de repente tú te estás preguntando ¿Por qué es importante mi historia personal? ¿Por qué es importante? Ahora te voy a poner acá. A, 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 a partir de a, y se copia en el coaderno, ¿no? Y a ver, vamos a ver por qué es importante la historia personal, ¿no? Veamos aquí el número, el primero que dice El amor que prevalece y permanece en el tiempo, ¿no? La historia personal es importante porque uno te va a hacer recordar El amor que te tuvo tus padres cuando te criaron, ¿no? Ya sea papá o mamá, qué sé yo. Eso depende de tu historia, ¿no? Vamos a la siguiente. Acá. Agradecer, ¿no? Dice El precio que pagaron para que mi destino fuera diferente, ¿no? De repente tus padres, cuando eran jóvenes, te conocieron, ¿ya? Y, digamos que como todo joven, le gustaba disfrutar de la vida, ¿no? Pero naciste tú, ¿no? Y tus padres tuvieron que sacrificar muchas cosas, ¿no? Ya sea yo, su tiempo de repente, ¿no? Su tiempo para ver a sus amigos, ¿no? Porque tiene que cuidarte, ¿no? Y en el caso de no cuidar a tus padres, también tus hermanos, también. De repente tus papás trabajan y tu hermano te cuida, te cuidaba cuando tú eras pequeño, ¿no? En ese caso, agradecer a tu hermano que se tomó el tiempo para cuidarte, ¿no? Siguiente. Honrar, ¿no? A mis padres, toda mi vida, por brindarme su cariño y tiempo, ¿no? Ya sea que tus padres crezcan, sean viejitos, ¿ya? Y no quiere decir que tú lo vas a abandonar, ¿no? Tienes que honrarlos, ayudarlos en todo lo que tú puedas, ¿no? Ya que lo que tú eres, se lo debes a tus padres, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Dice... Dice ahí. Dice ahí, eh... Dice ahí, pasar la vida para que haya valido la pena sus esfuerzos. ¿Aló, sí, buenas? ¿Aló, 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 buenas? Bueno, ¿en qué nos quedamos? A pasar la vida, ¿no? Para que haya valido la pena su esfuerzo, ¿no? Amar conscientemente a cada miembro de mi familia, como parte mía, ¿no? Siempre que tienes que ser, digamos, tener consideración con todos los miembros de tu familia. ¿Por qué? Porque ellos en su debido tiempo te cuidaron, te atendieron, ¿no? Entonces es muy importante que tengas ese encuentro, ¿no? Ya, vamos a la siguiente. Dice ahí, aceptar, ¿no? Aceptar. Dice, aceptar a cada uno como es. De repente tu hermano es fastidioso y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptarlo como es, ¿no? Fastidioso. Mucho te fastidia, ¿no? Tienes que aceptarlo, ¿no? Tu papá de repente es un poco renegón, ¿ya? O es un tanto serio, ¿ya? O sea, ¿no? Entonces siempre a cada miembro de tu familia siempre tienes que aceptarlo tal como es, ¿no? Aceptar sus defectos, porque tú también tienes sus defectos. Tú también los tienes, ¿no? Sería bueno que investigaras cuáles son tus defectos, ¿no? Rendirme, aceptar lo que ellos... ¿A qué es? A rendirme, ¿no? Tú te rindes, ¿por qué? Aceptar lo que ellos tengan para mí. O sea, para ti, ¿ya? Para mí, ¿no? Y no cuestionarlo, ¿no? Tus padres hacen su esfuerzo para brindarte lo que ellos creen mejor, ¿no? Tú no tienes que decir, no, no, yo no quiero esto, ¿no? Es lo que tus padres te pueden dar. Entonces, por eso dice, tienes que rendirte y aceptar lo que tus padres te dan, ¿no? Recuerda que no todos podemos escoger lo que nos dan nuestros padres, ¿no? Tenemos que aceptar lo que nos dan, ¿no? Ya sea poco o bastante, ¿no? O sea, que siempre hay buenas temporadas, ¿no? Ahorita estamos pasando por una mala temporada. Seguramente estarás estresado y desesperado por la cuarentena, ¿no? Y hablando de cuarentena, sabes que se ha expandido dos semanas más. Así que no vas a poder salir dos semanas más, ¿ya? Y si sales, ya sabes, ya, con tu mascarilla, tus lentes, ¿ya? Para que te protejas contra el coronavirus, ¿no? Ahora sí, seguimos. Respetar el destino de todo mis familiares, ¿no? Este es un punto crítico, digamos, porque uno, de repente, a tu hermano le gusta ser cantante, artista, y de repente tú pensabas que tu hermano iba a ser un arquitecto, ¿no? Entonces siempre hay que respetar lo que uno quiere ser, ¿no? Igual tus padres van a aceptar lo que tú quieras ser, ¿no? El profesional que tú quieras ser, ¿no? Ya sea que seas profesional, negociante, ya, cobrador de combi, ya, policía, enfermero, ya, doctor, cualquier carrera que tú escojas, cualquier profesión que tú escojas, tus padres tienen que respetarlo, ¿no? A ver, esta es tu tarea. ¿Qué es tu tarea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, esta es tu tarea, ya, eh, desarrolla tu historia personal, ya, ¿Dónde está? En tu cuaderno, ¿no? Que se desarrolla tu historia personal en tu cuaderno, ¿no? Aquí hay un ejemplo de la historia personal, ¿no? Bueno, eh, obviamente que no, son con imágenes, por si acaso, no solamente es escrito, tienes que poner tus imágenes, ¿no? Tus fotos, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿cómo está? Ya está, este es. Ah, ya, aquí está. Esta es la parte, ¿no? Esto es. Espera un momentito. Ya, es todo esto. Todo esto es. ¿Ya? Aquí. ¿Qué vas a hacer aquí? Eh, eh, espérate, no se ve bien la, la imagen está mal. ¿Ya? Yo no te digo que copies este esquema, sino que te guíes estos pasos, ¿no? Ahí dice. Así era cuando nací. Acá vas a poner una foto de cuando eras bebé. ¿Ya? Cuando eras bebito. ¿Ya? Vas a poner cuando nací. Todo. Luego, vas a poner una foto de pequeñito con tu familia. ¿Ya? Acá para tu papá. Tu mamá. Y tú misma. ¿No? Luego, el primer día de cumpleaños. ¿No? El primer día de cumpleaños. ¿Ya? Acá está tu torta. ¿No? Ahí están tus velitas, un añito. ¿No? Ahí está la mesa con tu torta. No soy bueno dibujando, pero bueno. Agua, el esfuerzo. ¿No? El primer día de clases, cuando fuiste al jardín. ¿Ya? Cuando fuiste al colegio. Y la foto actual. ¿No? La foto cuando ya estás en cuarto grado. ¿No? Cuando ya estás así. Tiene grandecito. Ya un poquito más grande. ¿No? Entonces, tienes que hacerlo eso, ¿no? No te olvides que también, también, tienes que desarrollar el libro. ¿Ya? ¿Ya? El libro es... ¿Verdad? El libro es... Aquí está tu libro. Y el libro es exactamente la página 12. No sé si será. Libro, página... Página 12 y 13. ¿No? Está. Esto que está acá. Tienes que desarrollarlo. Y aquí está el otro. ¿No? ¿Ya? Dice ahí. ¿Estarrolla tu historia personal? Ah, ya está. ¿No? Este es la tarea número uno. La tarea número uno. ¿Estarrolla tu historia personal? ¿Ya? Este es la número dos. ¿Ya? Y luego... La número tres. ¿Ya? vamos al número tres, quizás sí Averigua y escribe los nombres y apellidos de tus parientes, ¿no? Todos tus parientes, eso está en la página 13 y 14 del libro, ¿no? Es esto que está acá, esto que está acá, este pedacito es acá Tienes que colocar aquí mismo o lo puedes hacer en tu cuaderno porque acá no hay espacio No han dejado mucho espacio, esto lo puedes copiar en tu cuaderno y en la parte de abajo pones el nombre de tu bisabuelo, el nombre de tu bisabuela, el nombre de tu abuelo, el nombre, ya, y así sucesivamente, ¿no? Esto lo vas a hacer con ayuda de tus papás, ¿no? Ya, es esto que está aquí y luego Aquí hay una preguntita que dice, ¿qué tal te fue? ¿no? ¿Cómo te fue investigando el nombre de tus abuelos, de los abuelos de tus abuelos, no? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste conseguir todos los datos, o sea, todos los nombres de tus abuelos, no? ¿No? Siguiente pregunta dice, ¿qué problemas tuviste para conseguir los nombres de tus abuelos, no? Y luego la pregunta número 3 dice, ¿has tenido alguna sorpresa? ¿Conociste a alguna persona que resultó ser tu pariente y no sabías, ya? O sea, ¿conoces a todos tus parientes, no? Entonces, hasta aquí, hasta aquí se ha cenado Este es otro tema, esto no lo vas a hacer, ¿ya? O sea, porque esto es otro, ¿ya? Ahora, bueno, eso fue todo Fue un gusto y no te olvides que la tarea lo tienes que mandar, ¿no? Tomas una foto a tu cuaderno y lo mandas por el Face, ¿no? Y no te olvides que cuando lo mandes tienes que colocar tu nombre, apellido y el grado, ¿no? O sea, cuarto, quinto, sexto, ¿no? En este caso, cuarto grado, ¿no? Bueno, eso fue todo Espero que estés bien Recuerda Sigue las indicaciones de tus padres Entonces, ya Y ya está